¿Te acuerdas de House of Scar? La serie es famosa. Con esa serie aprendiste mucho, ¿no? Pues casi tan educativa como cualquier cátedra de escuela de graduados. Ahí está Kevin Spacey. Empezar mañana aquí en la ciudad de Nueva York el juicio contra Kevin Spacey por asuntos relacionados con acusación de abuso sexual que datan desde hace décadas. Y mañana entonces empieza un juicio civil que va a tocar, vamos a ver qué va a pasar con la carrera de este actor y del escenario que ha ocupado. Él ha ganado dos premios Oscar y, bueno, varios premios importantes. Este caso que se va a tratar acá tiene que ver con las acusaciones de Anthony Rapp, que era un chico que dijo que lo había acosado y que lo había agredido sexualmente cuando este era adolescente, cuando él tenía 14 años. Y Kevin Spacey tenía entre 26 y 27 años, es decir, hace décadas. El estadounidense que está acusando a Kevin Spacey tiene ahora 63 años, ¿ok? Y, bueno, vamos a ver qué pasa en ese juicio. No sé, Eric, vamos a ver qué pasa, ¿no? Mañana se inicia, es un juicio civil, ¿por qué? Y entonces se inicia con todo el proceso, que es la búsqueda de jurado, etcétera, etcétera. Para el caso de este actor que es tan famoso a nivel planetario, va a ser difícil conseguir a alguien que no lo conozca, ¿no? Porque recuerden que para aplicar y que hayan escondido como miembro del jurado, a la gente le preguntan, ¿usted vio House of Scar? ¿Usted vio tal película? A lo mejor le van a preguntar, porque, por ejemplo, en el caso del Chapo Guzmán hubo miles y miles y miles de entrevistas porque toda la gente había visto Narcos o Chapo en las series. Entonces, imagínense con este cuántas preguntas van a hacer en el jurado y, pues, mucha gente no va a calificar. Era también el caso de R. Kelly. R. Kelly, o sea, para escoger el jurado que quien no lo conocía, y particularmente aquí en la Ciudad de Nueva York. Son temas de celebrities que es muy difícil a veces conseguir y tienen que hacer y hacer y hacer y hacer entrevistas para poder conseguir quien no juzgue porque estoy segura que casi todo el mundo lo conoce y en Nueva York más. Pero, bueno, este caso que tiene décadas, o sea, el hombre tiene 63 años en el que lo está acusando y eso ocurrió cuando tenía 14 años. Así que saquen las cuentas por allí, Eric. Bueno, yo estoy optimista. Después de lo del juicio de Johnny Depp, entiendo que hay los juicios, sobre todo los civiles, los juicios de tus pares, donde hay un tribunal de tus pares, donde hay jurados que son ciudadanos como tú, tienen una virtud y es que recuperan el sentimiento de la comunidad sobre no solamente si tú eres culpable o no, sino sobre cómo la justicia está operando, cómo debe operar. En el caso de Johnny Depp, lo que vimos para mí fue plasmarse la rabia de la sociedad para con la weaponización de la vulnerabilidad de ciertos grupos autodeclarados minorías. Hay violencia contra las mujeres. Sí, hubieron criminales terribles que operaron, llamémosle así, sistemáticamente la opresión de la mujer. Sí, Hollywood es una muestra, es una academia de aquello desde los años 30. No es Weinstein solamente. Hollywood estructuralmente es una institución que promovió el esclavismo, la explotación de las mujeres y de varones, la hipersexualización. Sí, sí, sin duda. Pero que los últimos 20 años grupos políticos han utilizado ese tipo de argumentos para sacar ventaja, para convertir situaciones, a veces domésticas, a veces políticas, en banderas, para tener palestra ellas mismas, eso también es una realidad y el juicio de Johnny Depp lo demostró. La sociedad ha adquirido en los últimos 20 años una conciencia de que no puede ser el hecho de ser parte de una autodenominada minoría y el estar soportado por una corporación que hace política con este grupo la única razón para condenar a alguien por un delito. No puede ser la presión de estos grupos corporativos, no puede ser la federación o la asociación de trabajadores de Disney que se autoidentifica como gay, la que gane de repente un juicio público simple y sencillamente porque son gays. Y lo estoy diciendo con mucha claridad y con mucha honestidad intelectual este Mayworth. No puede ser que de repente ser mujer sea el argumento final para que entierres a alguien como Johnny Depp. No puede ser. Lo único que debe empezar en un juicio y yo creo que con eso está con tanto Gavey en Spacey es si eres o no eres inocente y si eres capaz de probarlo o no. Me da mucho gusto, va a tomar tiempo seguro encontrar a alguien que no lo haya visto en los Estados Unidos, pero por lo menos este es el camino, un juicio de sus pares, de una sociedad que ya está un poco cansada de ver que minorías o autonombradas minorías y corporaciones que explotan esas minorías hagan una justicia medio perversa con esta gente. Así es, pero mañana también hay otra cita muy importante en los tribunales de acá de la ciudad de Nueva York porque se van a declarar culpables dos hondureños, dos ciudadanos hondureños que están acusados por los fiscales federales de los Estados Unidos de delitos de narcotráfico y son Otto René Salguero Morales y Ronald Enrique Salguero Portillo y ellos están enmarcados en el caso de la lucha contra las drogas y los acuerdos que se habían firmado de extradición con el expresidente Juan Orlando Hernández que dicho sea de paso también está arrestado aquí en la ciudad de Nueva York acusado por delitos de narcotráfico este juicio que tenía una cita prevista para el 28 de septiembre fue cambiada esa cita y promete allí que va a haber de todo pero mañana Salguero van a declararse culpables de delitos de narcotráfico y bueno ya les traeremos detalles sobre ese caso en particular estos dos hondureños han sido pues parte de más de 33 extraditados ciudadanos hondureños que han sido extraditados a los Estados Unidos por delitos de narcotráfico yo no sé cómo va a quedar este asunto pero yo lo que sí le puedo decir que en el caso del expresidente Juan Orlando Hernández cuyo juicio cubriremos para ustedes para diversos medios pero en particular les mandamos toda la información por sin filtros en cualquier plataforma si no nos consiguen recuerden en YouTube es porque nos desaparecieron por allí pero vamos a estar en otros lados búsquenos en ACAS en Youmaker búsquenos por favor en todas las otras líneas de plataforma nosotros vamos a poner la lista por si acaso nos echan